Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi y les doy la bienvenida a nuestro breve informativo hoy miércoles 24 de marzo del año 2021. ¿Está extrañando los espectáculos al aire libre, los festivales y todo lo típico que había en Atlanta en la época de primavera y de verano? Pues eso está por regresar, claro, con algunas condiciones debido a la pandemia del COVID-19. Atlanta reanudará en mayo los eventos al aire libre. A partir del 15 de mayo, la ciudad de Atlanta comenzará a permitir los eventos al aire libre con menos de 2.000 personas. El anuncio fue realizado por la alcaldesa Kisha Lams-Botons, quien emitió una orden ejecutiva levantando la moratoria sobre las solicitudes de permisos para actividades masivas como festivales, exposiciones y grandes reuniones. La mandataria local hizo énfasis al señalar que serán estrictos con el límite del aforo. Asimismo, recalcó que deben continuar cumpliéndose las pautas de seguridad de COVID-19 establecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. 5.000 dólares de recompensa por asesino suelto en Georgia. La Oficina Federal de Investigaciones está ofreciendo una recompensa de 5.000 dólares para quien brinde información valiosa que ayude a conducir al arresto de un hombre que asesinó un empleado de la estación de servicios Racetrack. Investigadores señalaron que el responsable entró en la tienda con la intención de robar y apuntó con la pistola a Ellie J. Wood, de 23 años, a quien le disparó causándole la muerte. Los acontecimientos ocurrieron en la cuadra 7900 de la autopista Macon. Es el primer homicidio que ocurre en el condado después de dos años. Kamala Harris insta al Congreso a aprobar leyes para el control de armas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, urgió este miércoles al Congreso estadounidense a hacer algo ante la violencia armada en el país al reconocer que la capacidad de la Casa Blanca para contenerla es limitada y que no habrá una solución duradera si no se aprueban leyes al respecto. Tras el tiroteo que el lunes dejó 10 muertos en un supermercado de Boulder y los que mataron a 8 personas la semana pasada en Atlanta, la Casa Blanca reactivó el debate sobre el control de armas, uno de los más estériles de la política estadounidense. México y Estados Unidos acuerdan una migración ordenada. Ambas naciones vecinas acordaron buscar una migración ordenada y segura y regular en medio de un creciente flujo de centroamericanos, presiones políticas en Washington y el reclamo mexicano por la vacuna del COVID-19. El canciller de México, Marcelo Ebrard y Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para la Frontera Sur, encabezaron una reunión privada en Ciudad de México para abordar el tránsito migratorio desde Centroamérica, en particular de menores de edad no acompañados. Al concluir las primeras tres reuniones con autoridades mexicanas, la funcionaria estadounidense destacó que los proyectos económicos en el sur sureste de México y en el Triángulo Norte son esenciales para dar esperanza a las personas a no salir de su país. El caso de los niños centroamericanos causa una muy importante preocupación para las autoridades de cada uno de los países involucrados dentro de esta situación. Y Estados Unidos, pues no es la excepción. Amigos, vamos con los datos de COVID-19 en el estado de Georgia. Desde que hice la pandemia hemos tenido 845.560 casos confirmados. Los fallecimientos van en 16.257. Las hospitalizaciones de 58.183, de las cuales 9.515 personas han pasado por unidades de cuidados intensivos. Es el momento de hablar sobre las vacunaciones y es importante recalcar que ya a partir del día de mañana, las personas de 16 años o más de que habiten aquí en el estado de Georgia van a tener la posibilidad de recibir su primera dosis de la vacuna. En nuestro estado, 3.210.902 personas han sido vacunadas con al menos una dosis de la vacuna de COVID-19. Esto nos lleva a un 78% de las personas que ya están aptas para la vacuna aquí en el estado de Georgia. Gracias por su sintonía. No se olvide que puede encontrar más información como esta a través de lavisiónweb.com. También la distribuimos en nuestras redes sociales. Síganos. Somos La Visión a Tele en Twitter, en Instagram y en Facebook. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Somos La Visión TV. Mi nombre es Alexia Ríos Kayashi. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias!